¡Celebremos con gusto, hermanos! Este día de plantes tan dichosos, que este santo te encuentre gustoso, y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Y pondremos un ramo en la frente, y unas conchas y peras del mar. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la frenta que adoro. Hoy los ángeles cantan el coro, por los años que vas a dormir. Las estrellas se visten de ala, y la luna se llena de encanto. Al saber que hoy es día de tu santo, yo he perdido a este día de plantes. Solamente un recuerdo ha quedado, de la fancia que al día pasó. ¡Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo! ¡Celebremos con gusto, hermanos! Este día de plantes tan dichoso, que este día de plantes tan dichosos, que este día de plantes tan dichosos, que este día de plantes tan dichosos. Que en tu santo se encuentre gustoso, y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe en tu mente. Al saber que hoy es día de tu santo, unas conchas y perlas al mar. Dios bendiga este día de plantes tan dichoso, y bendiga la piedra que adoro. Hoy los ángeles cantan el coro, por los años que vas a dormir. Las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de encanto. Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de plantes. Solamente recuerda que adoro, en la juancia que al día pasó. Celebremos este día de plantes tan dichosos, tus amigos, parientes y yo. Solamente recuerda que adoro, y la luna se llena de plantes tan dichosos, tus amigos, parientes y tus palabras. ¡Gracias!